No todos los delitos que sufra un indocumentado dentro de Estados Unidos lo hacen elegible para recibir la visa U y la residencia. Es muy importante que toda persona que sea víctima de un crimen no se autodescalifique, que pida el reporte de policía para que un abogado con experiencia lo analice para ver si cabe dentro de la lista de casos o de crímenes que inmigración considera que son viables para la visa U. Muchas personas han sufrido daños, los han asaltado, los han golpeado sin embargo no califican para la visa U. He estado viendo muchas negativas. Entonces antes de ingresar una solicitud asegúrese de que más de un abogado con experiencia en visa U lo revise para determinar si es un caso con potencial. Y por último si usted sufre un delito no sólo llamar a la policía sino también si necesita asistencia médica recibala porque eso también es un comprobante de que fue un daño extremado el que sufrió y podría ser que sea elegible para la visa U. Así es que nunca rechazar asistencia médica.